el día de hoy. Pues sí, hoy una sesión bastante peculiar, ¿no?, por diversos asuntos que se aprobaron y también se negó cierta información considerándola, pues, de carácter exclusivo para las instituciones y que pueda afectar ciertas investigaciones. Por llamar la atención a algunos casos, se solicitó el recurso de revisión interpuesto en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche, o sea, el ICAT-CAM. Se realizó una solicitud de información requiriendo la fecha de ingreso, cargo que ocupa, sueldo mensual, incluyendo compensación y horario de labores del ciudadano Fernando Enrique Medina Maldonado. Al dar respuesta al ente público, declaró de su incompetencia para proporcionar la información requerida, siendo competencia esta de la Secretaría de Educación a la que le compete todo lo concerniente. Es decir, se solicita esta información y resulta que el ICAT-CAM no es quien cubre el sueldo de esta persona ni regula los horarios ni está totalmente verificando la situación de esta persona, sino es la Secretaría de Educación, por lo cual esta persona mete otro requerimiento donde menciona que en el portal del ICAT-CAM aparece esta persona, Fernando Enrique Medina Maldonado, como parte de la plantilla de esta institución. Ya luego la Cota IPEC revisa el portal y se da cuenta de que en realidad no existe tal información, por lo cual se le negó esta solicitud de revisión y tendrá que solicitarlo ahora a la Secretaría de Educación para que lo proporcione. Y otra de las cosas interesantes fue que se suscitó la petición por parte de un ente público para el Ayuntamiento de Campeche de dónde se va a colocar la perrera municipal que fue mencionada por la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable en su informe de actividades, así como la partida económica de la cual se obtendrá el recurso para la construcción de dicha perrera y la ubicación de la misma. Bueno, pues este fue un caso muy peculiar porque en primera instancia el Ayuntamiento niega esta información ya que lo considera de carácter exclusivo para el Ayuntamiento de Campeche y que no pueden proporcionarla. Luego esta persona solicita la información a través de Cota IPEC y a la Cota IPEC le mencionan que esta información no existe. Entonces ahí queda la incongruencia de las cosas porque en primera instancia el Ayuntamiento menciona que es una información de total exclusividad para el Ayuntamiento de Campeche y a la Cota IPEC le dicen que no existe así, por lo cual la Cota IPEC hizo la recomendación al Ayuntamiento de que haga, aclare esta información ya que es incongruente que manejes que hay exclusividad pero en otro lado que no existe. Esto fue lo que dijo el doctor Jorge Gasca Santos, titular de la Cota IPEC. En términos de lo de la primera instancia el Ayuntamiento de Campeche declaró como confidencial la información solicitada por la recurrente en una segunda resolución administrativa la declaró como inexistente. ¿Por qué consideramos nosotros? Esto es incongruente. Exactamente, nosotros consideramos que si en una primera instancia señalaba que la información era confidencial, es que existía una información que se está clasificando como confidencial. Por lo tanto en la segunda pues era incongruente que se dijera que ya no existe esa información que en un primer momento se clasificó como confidencial. Aparte que en la primera resolución también mencionaba el Ayuntamiento de Campeche que estaba sujeto a un proceso administrativo. Entonces luego entonces hay un objeto que está sujeto a proceso administrativo que es la información. Por lo tanto no nos pareció congruente a nosotros que luego se dijera que no existía la información. Por lo tanto la comisión de transparencia ante esta situación no da por satisfecho los argumentos del Ayuntamiento y ordena se revoque sus resoluciones administrativas y se ordena también una búsqueda exhaustiva en las dependencias o unidades administrativas del propio Ayuntamiento de Campeche que por sus respectivas atribuciones y funciones pudiesen tener alguna relación con la solicitud de información en convención. Más bien lo que considera la comisión que no hizo debidamente o no acreditó debidamente el Ayuntamiento de Campeche fue la búsqueda de la información. Exactamente. Entonces nosotros detectamos esta falta de exhaustividad en la búsqueda de la información. Pero sobre todo aquí lo importante porque me parece que es un caso sí particular y creo que lo has detectado muy bien dentro de esta sexteta de resoluciones es que debe quedar claro que la comisión de transparencia no toma los informes o las declaraciones de los entes públicos a los que se le está recurriendo la información automáticamente como valios. Nosotros analizamos, hacemos un análisis de la fundamentación de las razones que están exponiendo e incluso cuando haga esto debidamente también estamos revisando la congruencia de los argumentos. Está una rayeta más al tigre para el Ayuntamiento porque pues primero dicen que es una información confidencial luego a la Cota IPEC le dicen que no existe y la Cota IPEC pues ya llegó a la conclusión de que simplemente el Ayuntamiento no hizo ni siquiera por buscar esta información para entregársela al ciudadano que lo solicitó. La cosa es que no saben qué ha pasado con la perrera municipal. No, ellos dicen que por una parte es información confidencial de donde se vaya a cabo. Lo han estado anunciando por el fin de este. ¿Por qué? Si son recursos públicos. No lo sé, ellos así lo manejaron. Confidencial sería... Y luego que no existe. Pero si no está funcionando, no lo han terminado de construir. ¿Cuál es el sueldo de funcionarios? ¿Dónde está el dinero que se destinó para eso? ¿En dónde va a parar? La autoridad que está a cargo debería de explicar y dar respuesta a esto. Y más que nada porque la titular de la Secretaría de Medio Ambiente lo anunció durante el informe de labores. Entonces quiere decir que esa información existe y que hay un proyecto de una perrera, pero a la Cota IPEC le dicen que no, que no existe ninguna información al respecto. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues hablando de incumplimientos, le presentamos durante las semanas, las últimas semanas, la gran cantidad de obras públicas que están dispersas por la ciudad, que construye, según esto, obras públicas del gobierno del Estado, ayuntamiento con recursos de los tres niveles de gobierno. Las obras paralizadas y que con la lluvia se están generando más problemas, más lodazal, más focos de infección para los ciudadanos, dispersas por toda la ciudad. Y el dirigente de la CEMIC, de los constructores campechanos, habló al respecto. Francisco Martín Romero Perdomo nos dio esta entrevista y nos aclara que en algunas ocasiones no se trabaja por falta de recursos, por falta de dinero. Pero escuche esta entrevista que le hicimos ahí en sus oficinas para que nos aclare cuántas constructoras, qué están haciendo, quiénes participan y cómo está todo este asunto, que no se avance. Escuche lo que dijo al respecto. Si están trabajando, estamos en diferentes, cada, pues se suba la licitación, entran y si están trabajando por parte de, en la mayoría de las casas, por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y en menor cuantía por parte del municipio. ¿Habría un momento dado que algún constructor no quiera trabajar o avanzar una hora por falta de pago? ¿Esto se puede? Puede ser que de repente te dicen ganas la hora, pero tarda un poquito en salir lo que es el anticipo. Es cierto es que la dependencia nos pide solvencia, pero también a veces es muy marcado de que dentro de este programa de pavimentación lo más costoso y lo que se lleva prácticamente el 60% de la hora es el costo del concreto. ¿Se puede decir que entonces el atraso de las horas y la falta de trabajo porque quedan como abandonadas las horas es porque no ha fluido el recurso entonces? Podríamos decir que sí. Nosotros nos dan un 30% de anticipo y tendríamos que no, no, prácticamente el concreto, el concepto de concreto hidráulico es prácticamente el 60% de los recursos. Entonces estamos hablando de que nos dan el 30% para en vez de iniciar sí tendríamos que ver de qué manera fluir, ¿no? Entonces por eso es que a veces se trabaja en tramos pequeños. Lo ideal es trabajar calle por calle, romper una calle, terminarla y luego romper otra y hasta acabarla para evitar eso de que ese aparente o considerable molestias que tiene la ciudadanía en ver la calle ya escarificada, ya levantado el pavimento antiguo y que de repente ven que se queda inhábil, ¿no? Claro. ¿Y el escombro y todo eso aquí pertenece la responsable? ¿La constructora o alguien también? No, no, la constructora tiene que sacar todo lo que es el pavimento antiguo, lo tiene que llevar y tirar a donde la supervisión de la respectiva dirección o secretaría determine. ¿Tiene el número exacto de constructoras que están trabajando ahorita en estas calles? Estamos hablando alrededor de unas 40 empresas, ¿no? Cierto es, como les digo yo, estamos haciendo... No hemos visto que el ayuntamiento está trabajando en algunos sectores, pero estamos esperando su licitación. Ya salieron cinco licitaciones que se van a trabajar en el área de Bellavista. Son cinco concursos, pues marcan los tiempos según la ley y ahorita están en periodo de licitación. Hasta donde tenemos ellos son cinco, varios han salido, que ha anunciado la alcaldesa y estamos esperando el recurso o el banderazo para los contratos del préstamo de 90 millones de pesos que tiene ella, que nos ha platicado por parte del director de obras municipales que nada más que se ejecuten, que se... Que se... Que se aterriza el recurso. Que se aterriza el recurso, pues ya saldrán por invitación y eso es lo que estamos esperando nosotros, haciendo las gestiones para que los constructores afiliados a ACMIC tengan esa oportunidad de trabajo. Por último, ¿hay algunas deudas con la comuna? ¿Les deben dinero a la Cámara? Por parte de acá de nosotros nos dicen que no, sí tardan a veces los pagos, pero sí logran pagarse. A veces el problema está en los gastos, en los recursos, en las deudas atrasadas de periodos anteriores a este. También hemos platicado con él, con la autoridad municipal, que decimos que no nos debe fulano de tal, sino nos debe la comuna. Entonces, pues, ahí sí hay que tener la cuestión de que le pedimos que solventen esos pagos en la medida que estén sustentados o están legalmente constituidos todos, su papelería y la obra. No, no tenemos algún monto. De repente los afiliados hacen la gestión de manera personal. Nosotros pedimos que si tienen algún problema. Hoy se me atrasó, ya tiene un año, año y medio. Entonces, sí, que nos traigan un oficio para hacer las gestiones pertinentes con ello. Sí, absolutamente. Ajá, sí, algo así. Y a veces también el retraso en eso repercute. Le pedimos comprensión a la ciudadanía. Es cierto, es un periodo muy complejo el que nos toca trabajar en los últimos seis meses del año y sobre todo en la época de lluvias, ¿no? Con el consiguiente caos vial, abonado también a la construcción del megadrenaje, a la terminación de los baluartes. Entonces, la ciudad parece que se está trabajando por todos lados y no se termina por ninguno. Pero al final esperamos que sea para orgullo y bien de nosotros los caprichanos. ¿Entendió? Son 40 empresas que están trabajando, pero tal pareciera que la comuna no les paga. Están esperando cinco licitaciones más, esperando el préstamo a los 90 millones. O sea, les dieron un adelanto, hicieron lo que pudieron, no les terminaron de pagar quizás y lo que hicieron fue retirar su maquinaria y se fueron. Los escombros, usted ve en la puerta de su casa si usted tiene una obra. Ya lo escuchó, es responsabilidad tanto de la constructora como del ayuntamiento que les tiene que decir dónde depositar esos escombros. Pero al parecer esto no va a funcionar. Al parecer le siguen debiendo a los constructores, no les pagan, por eso están paradas las obras. Arrancaron, hicieron banderazos, se tomaron bonita la foto, lo anunciaron con bobo y platillo para un informe o para lo que sea, para llenar el papel. Pero ahí seguirán esas obras hasta que no lleguen quizás los 90 millones de préstamo o las cinco licitaciones federales que tienen en puerta y las empresas, ¿quiénes son? No sabemos, solamente se acercan a la Cámara cuando ellos realmente se quedan sin la defensa de la Cámara porque no les pagan. Y bueno, solamente así se sabe quiénes trabajan y quiénes no trabajan. Se supone que las empresas constructoras deben de tener suficientes recursos para realizar estas obras. Independientemente de los anticipos, ellos deben de tener su capital para concluirlas y luego cobrarle al ayuntamiento. Se supone. Así se supone que se trabaja. ¿Por qué han aceptado esta situación? Hay algo turbio ahí, es lo único que yo puedo pensar, para que esto sigue igual después de meses. Claro. Son empresas, se supone, debidamente consolidadas. Claro. Empresas que cotizan al fisco, que pagan sus impuestos y que como tal, si firman un convenio, un contrato con el ayuntamiento, les tienen que pagar en las fechas establecidas o ellos pueden recurrir a las vías legales para demandarlos. ¿Por qué no pasa? Y proceder, pero no, no pasa. Y aquí lo que más me llama la atención es que el presidente de la CEMIC, con todo el respeto que me merece, nos pide a todos los campechanos que tengamos comprensión. La pregunta sería, señor Perdomo, y a los campechanos, ¿quién los comprende? ¿Cuánto tiempo más tenemos que seguir viviendo así? Y esto no solamente es para el dirigente de la CEMIC y los presuntos constructores que están haciendo las obras. Eso también va para la autoridad, obviamente. ¿Quién comprende a los ciudadanos que viven de esta manera? Que tienen meses esperando que terminen un pedazo de calle y nada más no hay nadie trabajando. Exacto. Nada más no hay nadie trabajando. Y no parece, no parece que estén haciendo obras en diversas partes y no terminen. No terminan lo que empiezan y además lo hacen mal. Y como no hay nadie que los obligue a que corrijan lo que hacen mal, pues los campechanos seguimos viviendo en una ciudad despedazada. La prueba más clara, la venía Miguel Alemán, que se entregó a principios de esta administración, que costó muchos millones de pesos, y que ahí está hundida y ahí está cerrada. Y no pasa nada en Campeche. Vaya, ni los diputados que se golpean el pecho y que gritan a todos, a todo pulmón que denuncian la corrupción, han hecho algo para que se sancione tanto a la autoridad como al constructor responsable. Y eso no solamente es aquí, es en todo el Estado. Fíjate qué interesante decía el titular de la CEMIC, de que generalmente las obras de repavimentación se hacen por calles. Aquí no, aquí hacen por tramos pequeños. Un pedacito, el otro queda feo, el otro pedacito queda más o menos, y el otro, pues aún lo están armando. Y otra cosa muy importante, el arquitecto dijo que no era por falta de personal ni por falta de recursos la lentitud de las obras, y ahora aquí esta persona sale y dice que, pues efectivamente hay recursos que todavía no han llegado, y que eso ha hecho que se paralicen las obras. ¿Para qué rompieron? ¿No hubieran despedazado nada? ¿Lo hubieran dejado así? Pues yo quise entregarle la entrevista completa, íntegra, para que usted tome sus... Sí, está bien, estuvo muy bien. ¿Y sabes qué es lo más grave? Es que además, si saben que vienen las lluvias, pues ¿para qué rompes? Espera que pasen las lluvias, y a fin de año empieces a trabajar. Y a lo mejor ese día ya hay el recurso. Digo, pero no, acá lo que importa, pues es lo que ellos ganen, no importa el daño que le causan al ciudadano, más que el presunto beneficio que nos hacen con estas obras mal hechas. Ahora. Porque ahí están los ejemplos, nada más hay que recorrer donde han hecho pavimentación con cemento hidráulico, ya se está despedazando, por el amor de Dios. Sí, ya está de nueva cuenta. Hombre, es una vacilación. ¿Ya está? ¿Cierto? ¿Y usted tres cosas que ya nos dijeron? Si esto fuera un grupo musical, sería el trío Mentiras. El trío Mentiras. Porque ninguno de los tres dice la verdad. Bueno, vamos a ver las fotos de lo que está pasando en la ciudad con esto de las lluvias. ¿Ve usted? ¿Esto dónde es precisamente? La Colosio. Esta es la avenida Colosio, gran parte de la Colosio ya presenta láminas de agua también con esta lluvia que acaba de caer de a partir de las 12 hasta estos momentos continúa con lloviznando. De ahí nos vamos. ¿A dónde? ¿A dónde nos vamos? Sí, igual, otra parte de la Colosio. Nos mandaron video, ahorita le voy a presentar unas fotos que nos está haciendo llegar. El cruce de la Allende, ¿no? Exactamente. De la Allende, programación Allende. Exactamente. Vea usted nada más cómo está. La Central. Avenida Central. Y bueno, ya sabe con los problemas estos del megadrenaje, la obra del megadrenaje. No, pues ya taparon por un ladito. Así que vea, esta es la Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, igual, con la lluvia. Y así va a seguir durante toda la tarde y noche, abusados, por favor. Centro histórico, mire. Juan de la Cabada. Ve cómo, abusados, lo que comentaba José Aranda, la cuestión del mar, que seguramente sube y va a impedir que salga el agua, abusados, ya presenta ahí encharcamientos de agua allá a la altura del circuito Balbuarte. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Tenemos más imágenes. ¿Eso nos lo mandan de? Plan Chac. Esto es en Plan Chac. Vean lo que están padeciendo los vecinos de Plan Chac destapando alcantarillas. Yo, presidente. La Benito Juárez. Y esto es, presidente. Avenida Benito Juárez. Avenida Benito Juárez. Oiga, pues no, que ahí ya no se inundaba. Pues velo. Pues no sirve la bomba. Ah, la bomba nos acaban de mandar unos... Con unas lluvias ya hace rato, vea usted lo que está pasando en gran parte de la ciudad. También nos mandaron fotos de... Esto es... Esto es Santa Lucía, ¿no? Sí, es Santa Lucía. Es el parque de Santa Lucía. Ahí siempre se hacen esas oleadas de agua. Y esto, Santa Lucía, parte de Santa Lucía, 105, San Joaquín. Siguen subiendo más. Gracias por enviarnos sus fotos. En un momento más las vamos a presentar. De ahí nos vamos. Un evento, fíjese usted, por el consumo ordenado de bebidas alcohólicas. Ahí estuvo el gobernador Luis Vivas. En este evento, lo que nos llama mucho la atención a este foro por un consumo ordenado de bebidas alcohólicas, que es el primero que se hace a nivel estatal, nos llama mucho la atención esta declaración. Escuche usted con claridad. Dice, en el gobierno del Estado no hemos querido impulsar una legislación solamente con los criterios que nosotros pensamos pueda ser la mejor, sino que hemos venido aquí, franca, llana y transparentemente, para que la sociedad y el gobierno planteemos sobre la mesa a qué aspiramos. ¿De qué hablaba el gobernador? El gobernador precisamente de las multas, los clandestinos, todo eso que está influyendo hasta en el suicidio por la venta indiscriminada de alcohol, el abuso excesivo del alcohol. Y bueno, el día de hoy estuvo aquí presente una universitaria, una investigadora de la UNAM, que también dio sus datos específicos de esta problemática, que sigue siendo el factor número uno en causas de muerte a nivel nacional y también en el Estado. Estamos en el quinto lugar nacional de consumo de bebidas embriagantes, pero vamos a escuchar lo que dijo Gabriela Granados, investigadora de la UNAM, en este foro del consumo ordenado de bebidas alcohólicas. Escuche usted. Es muy importante que la sociedad y sus gobernantes tomen la iniciativa para encarar los problemas que enfrentan y buscar las soluciones y salidas que resulten en el mayor bienestar de sus integrantes. Este problema se encuentra en el uso nocivo del alcohol, en la cual abarca tanto el consumo en exceso y la venta desordenada de bebidas alcohólicas que no respeta edades, ni límites, ni horarios o lugares. Además, también es importante recordar que el alcohol y las bebidas alcohólicas, por más esbanismos que se busquen, siguen siendo drogas de uso recreativo. Presta atención a las palabras que dice el gobernador del Estado, porque también se arremetió contra los medios de comunicación. ¿Cómo? Porque, bueno, que porque no se dice y se hace lo que el gobierno hace en favor del suicidio, que a veces se discrimina mucho, que se sacaniza y demás. Pero si no hacen nada, ¿cómo vamos a decir? Y que algunos medios, algunos comunicadores dicen que le tiran carrilla fea por la cuestión de que no están trabajados por el suicidio. Escuchen lo que dijo primero el gobernador del Estado sobre esta situación de la no legislación. La no legislación de los que cumplimos, las cumplimos plenamente. Entonces, caemos en un juego también de circulaciones y caemos en un margen de amplitud y de tolerancia que se convierte en, al final de cuentas, en libertinaje y que prodiga también condiciones con mayor facilidad para las prácticas de corrupción o para la exalación. No hemos querido en el gobierno del Estado impulsar una legislación solamente con los criterios o con lo que nosotros pensamos que pueda ser lo mejor. Mejor venimos aquí, franca, llana y transparentemente, para que sociedad y gobierno plantemos sobre la mesa claramente a qué aspiramos. Bueno, pues, franca y llanamente, yo lo único que puedo opinar, en mi humilde opinión, señor gobernador, si usted aplica o quien tenga que aplicar la ley, clausura y cierra los negocios que estén vendiendo en 10 horas, obviamente el que pase no verá abierto ni un local, ni comprará sus chelas, ni nada por el estilo, pero bueno, pareciera que hasta el ciudadano tiene culpa de eso, porque no pone de su parte y ve el clandestino abierto, pues se le antoja y va y lo compra, ¿no? Entonces, como que la responsabilidad es como para todos, ¿no? ¿Quién le dan pan que llore? Pues, digo, pues ahí está el asunto. La cosa es que no se aplica la ley y ahí lo han reconocido y en este foro lo están reconociendo de ahora en adelante. Pero escuche también, hay medios injustos que dicen, comunicadores que dicen, que no se hace nada por el suicidio en Campeche. Ve acá a qué se refiere el gobernador. Específicamente estamos concurriendo y aunque muchas veces se señala injustamente, hoy sí lo digo, por algunos medios de comunicación o comunicadores, que en Campeche no se está haciendo nada contra el suicidio, la verdad es que ayer, al poder ver que Campeche es el único estado que ayer acudió de manera específica a un foro convocado por la Secretaría de Salud sobre el tema, en donde el tema del alcoholismo sale como uno de los elementos multifactoriales que inciden en el tema. Luego una jornada larguísima del Instituto Nacional de Psiquiatría, en donde... Sí, se puede ir a muchos cursos, se puede ir a muchos lugares, a muchos diplomados, se pueden tomar maestrías sobre el asunto, pero las dependencias todavía no se unen, esa es una realidad, no se unen, no se une el deporte, no se une la cultura, la recreación, muchos factores para evitar que el suicidio siga siendo, pues, entre los primeros lugares aquí en Campeche. Ya nos regañaron, licenciado, ya nos regañaron, yo que critico mucho, le voy a poner un ejemplo al gobernador y ustedes me van a decir si es mentira lo que estoy diciendo para rebatir lo que acaba de decir, que es una barbaridad. Veanlo. Empezaron con sus operativos en el malecón de Alcolímetro. Empezaron con su campaña de visitar antros y cerrar minisúperes que cumplieran con el horario. Dejaron de hacer los alcolímetros y dejaron de seguir presionando a los que vendían fuera de horario. Y bueno, y los comunicadores somos los responsables de que seamos el quinto lugar, de que la mayoría de los que se matan beban antes de quitarse la vida y que solamente veamos lo malo. Pues si solamente van sus funcionarios a esos eventos, pero acciones coordinadas, verdaderas políticas inteligentes que redunden en beneficio de los ciudadanos y no solamente que se refieran a combatir el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio, son suficientes para erradicar esos problemas. Se requiere generar fuentes de empleo, mejores expectativas de vida para los campechanos, áreas de esparcimiento y muchas cosas más. ¿Qué eso lo hacen? Todas, lo deberían de hacer. Todas las dependencias de gobierno de los tres niveles. Yo estoy equivocado, lo acepto. Las autoridades no, son perfectas. Por eso nos gobiernan. Regresamos en el momento. ¿Y por tu culpa no vamos a regresar?